Mujeres. ¿Necesitan empoderarse y ser independientes? Te voy a dar cuatro consejos para que puedas lograrlo. Establece límites claros. Define y respeta los límites entre tu vida laboral y personal. Aprende a decir no a demandas laborales que invadan tu tiempo personal y viceversa. Prioriza tu bienestar. Tu salud física y mental es fundamental. Incluye actividades como ejercicio, meditación o pasatiempos para desconectarte del trabajo y recargar energías. Aprende a delegar. No tienes que hacerlo todo tú misma. Delega tareas tanto en el ámbito profesional como personal, en las cargas de trabajo y responsabilidades domésticas. Busca tiempo de calidad. Programa tiempo de calidad sin interrupciones con tu familia, amigos y para ti mismo. Estos momentos son cruciales para mantener relaciones saludables y para tu propio bienestar.